40. Me encanta ella. Perdón, esto no se puede hacer. El mío, Gloria Gaynor, claramente. Yo te lo tengo que buscar porque no me acuerdo cómo se llama ella. Yo creo que ya cualquier cantante o grupo así español, un poquito pop, está súper feliz. Entonces todo lo que sea como... La oreja de Van Gogh. ¡Un poco! Sí, sí, mira, la oreja de Van Gogh. Yo cualquiera de Juliette Armanet, que es muy guay para inspirarse. Me encanta ella. Perdón, esto no se puede hacer. Me da un poco de vergüenza, pero es que claro, como tengo una niña de 4 años y... Baby Shark. ¡No! Canta Juegos. ¡No! ¡No! Y ella es muy bonita. Dos oruguitas. Sebastián no sé qué se llama, pero de encanto. Y estoy como loca con la banda. Es que la oímos para ir al cole, todo. Y es maravillosa. La nueva de Aitana, bueno, todo el día. Y además te levantas y te da como buen rollito. Yo creo que lo estoy escuchando mucho porque me la pone mi entrenador todo el rato. Es la de Aitana con Zoilo. Todos los días la suelo escuchar. ¿Y te gusta? Sí, ya al final me gusta. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, Aitana me encanta, ¿eh? Sí, sí, es maravillosa. Es lo más. Yo el primer concierto que fui en Donosti, tenía yo creo que 14 años, fue un concierto que daba Alejandro Sanz, que lo hacía en el estadio, en el velódroma de Anoeta, que estaba al lado del estadio y era súper pequeño. Y recuerdo ir a un concierto y me flipó verle ahí lejísimos y como, guau, Alejandro Sanz. Y fue mi primer concierto. Pues yo recuerdo un concierto de Rafaela Carrá cuando yo era una niña. ¡A ver, qué guay! Lo llevó mi madre, sí, yo creo que tendría nueve años, una cosa así. Y lo recuerdo como emocionante porque estaban, era un teatro lleno de mujeres, todas cantando como locas. ¡Qué guay! Sí, pues yo, aquí, creo que fue en Madrid, yo diría que en la Sala Galileo, estoy segura, un concierto de Antonio Vega. ¡Guau! Y claro, me encantaba, bueno, me encanta Antonio Vega, pero de repente verlo tocar tan cerca me encantó. Yo sí. ¡Joder! ¡Qué vergüenza! Yo también. Hombre, claro. Los new kids on the block. Ah, yo no. ¿Cuál? Cada semana uno, que eran cinco. Yo peor. Y te ibas turnando con las amigas, pues yo ahora con este, y tú con este, y no sé qué, y te ibas turnando, qué pasada. ¿Yo? Es que ya no sé ni cómo se llama, fíjate. El de... El de The Tempest, se llamaba el grupo, The Final Countdown, el cantante, Europe. ¡Ah! ¡Qué guapo! Es que este... Qué barbaridad, pero ¿la habéis visto ahora? No. ¡Hombre, no! Aparte, recuerdo perfectamente un momento en el vídeo de The Final Countdown que hace con el menemón. Y yo siempre recuerdo que había un pelo que se le saltaba, como en cámara, un pelo que se le salía de la cabeza. ¡El pelo! Y siempre que me acuerdo de ese pelo que se le va de su melena. Sí, sí. Y yo creo que... que... que hombre es gay. ¡Hombre es gay! ¡Jota, mío que pay! ¡Ay, no, yo no! ¿No? No. Yo con Baryshnikov me hizo mucha ilusión encontrarlo en un restaurante en París. Era como... ¡Wow! Estaba Baryshnikov ahí. Y fui a saludarle y me hizo mucha ilusión. Yo lo último que me encontré, que me hizo mucha ilusión, ¿sabes quién era? Rafa de la Unión. Que me parece el... un hombre súper chic. Siempre me ha parecido y lo sigue siendo. Y dije ¡Wow! Y le dije que era súper fan. Oye, no me he encontrado con nadie. ¡No! ¿Pero dónde vives? ¿Dónde vives? ¡Del monte! Un poco... Ja ja ja... Y la verdad, no sé. Así como de repente, pues no... ¡Aunos! Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. La verdad, no sé. Así como de repente. Un poco. Un poco.